Hola yo soy Damaris, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a otro video Hoy les tengo este recorrido donde van a poder encontrar muchos artículos para el cabello Desde diademas, pasadores, liguitas, un buen de cosas Y todo super accesible ya que es la bodega de Grupo Estrella Momo Así que vamos a empezar Y porque en mi canal sé que les gustan mucho también los accesorios para el cabello En esta ocasión vamos a grabar también esta sección Y esto pues ya, si es por paquete lo que veo Sí, en su mayoría todo lo de cabello, por docenas o muchos paquetes traen 24 piezas Pues si de este vendría así, todo este paquete Vamos a ver los precios, ahí está también esta cajita Y ya trae esos accesorios ¿Cuántos cartoncitos de estos traerá? ¿12? 12 piezas, bueno 12 blisters así como lo ven Y trae varios colores, bueno por ejemplo este trae verde, amarillo Y por acá atrás se ve es rosa O ahí también se ve moradito Y es cuestión de que ustedes vengan y escojan Sí, porque vienen variados los modelos Sé que les gusta mucho este estilo de pasadores Son muy básicos, en color dorado Y así vendría el paquete con 12 piezas en 100 También hay diferentes accesorios básicos Este ya es de su marca ¿no? Así es Ustedes Aquí están pasadores con cucas Y aquí nos dice que el paquete con 12 en 45 O bien está esta opción en 50 pesos Y ya son estos paquetes de pasadores En color doradito Hay dorados, o sea hay negros Me imagino que los negros son del mismo precio Sí, sí es el mismo precio Pueden aprovechar y ya ir adelantando Para esta navidad Para la reventa creo que está muy bien Y así el paquetito nos queda en 45 45 con 12 piezas Aquí hay muchos accesorios para todas las edades Y también súper kawaii Oh miren estos de animal print En 35 pesos De hecho yo les estoy enseñando como de todo un poco Porque si no, no acabaríamos Pero aún así cuando vengan Yo sé que van a encontrar algo que les guste Ah este está súper curioso De refresquitos Y este es de 80 Aquí nos están enseñando otro súper kawaii Que sé que les encanta De frutitas De 60 pesos O en 80 pesos También como les vuelvo a mencionar Venden pasadores básicos Los blanco con negro O negro Hay bastantes Anímense a venir Y verán de qué les hablo O este paquete Que trae pasadores más grandes O también más pequeños Desde 45 Hasta 50 pesos De colores Así O también con color rojo Blanco También pueden adquirir Este tipo de trencitas Estas ya nada más se las amarran ¿No? Sí Para traer Y aquí Traemos La bonita Para más grande La Que ya sea La colita Que sea Y veo que viene surtida Trencita café Y negra Ajá Está ahí Está ahí Así bien Son 12 piezas Y viene la mitad café Y la mitad negra En 70 En 70 Y estos de aquí Que son tiritas Estas son igual tiritas Para el pelo Ah, es cierto Ah, o luego las trenzan Ajá O miren aquí En colores neón Cualquiera de esas Está en 60 60 pesos Ajá Ah, esos son Padres 60 Miren, acá arriba Tienen cepillos Desde 380 360 Pero estos sí Ya son por caja Por caja Por cajita Y ya Cada cajita Trae 12 cepillos Miren Estas tiras Están muy bonitas 40 pesos Por lo que veo Cualquiera Y son de estas Que buscan mucho Les gusta mucho En el canal Porque es todo Lo kawai Lo que es así De gomita Para las niñas Está también Este modelito Con diferentes frutas Pero pues ya Si le buscan Van a encontrar Muchos más modelos Por decir Este trae así Moños Aquí vemos Otro modelo De florecitas Con pompones O también De aguacate Por lo que veo Creo que también Están al mismo precio Los de aguacate Y ahorita Si les ponemos Al mismo precio Ahí está Aprovechen Antes de que se acabe Porque si no Luego ya no hay Y estas también Serían trencitas ¿No? Sí También Trencitas Para Luego las ponen Hasta como De extensiones Exacto Sí Mucho para las niñas O para las chicas Que se quiere Que Ahorita que está Como muy de moda Lo neón Sí Se las llevan Mucho En 80 80 pesos Esta Extensiones Que vienen Aquí en colores Por ejemplo Este modelo En 65 pesos Igual vienen En 75 De las chicas Ah sí Al revés Te traen O están De este tipo Con 45 pesos Esta silla Es una cortinita Por pieza Aquí los clip Bueno ya vienen Con clip A de esas Yo suelo utilizar Porque te sacas Del apuro Nada más Te la pegas Y ya En 45 45 Esta Wow Bien económica O por ejemplo Estas Que son perlitas Igual estas Se las llevan Mucho Ay miren Estas Me voy a comprar Estas se ven bien padres Las he visto A las chicas Se ven muy bonitas Muy bonitas 70 pesos Y el paquete El paquete Oh esta Esta también En su extinción Es la misma Que me enseñaste Sí Un poco parecida Cambia un poquito El tono ¿No? Sí Cámbialo un poquito Y por ejemplo Estas vienen así En rubia Y vienen con Un poquito Más Más oscuro Ay cierto Así está Un poquito Más oscuro Como dice También traen Su clip Voy a poner Estrío O también hay De este lado Este Esta Que ya trae Como si ve Un poquito Más Este Ah se ve más Rizado El paquete Rizado Exacto Y todos Viene igual Este o este Colón Un poquito Más fruto Más 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 En 45 También 45 Y ahora Nos van a enseñar Este paquete Parece Le digo yo De Frozen Porque trae La trenza En color rubio Sus accesorios O sus piedritas azules 280 con 12 Miren Y ahí está Todo el paquete O fíjense Aquí está exhibida Esta diademita De Animal Print 75 pesos Hacia acá abajo Este es 90 o 80 90 90 Y esta sería así De florecitas Acá veo Más diademas Pero estas ya traen Perlas Pero estas ya traen perlas Perlas y con estos diseños Y esto recuerden Se vende nada más así Por paquete cerrado En 100 En su mayoría Esto es por docena Así O así viene En el básico Y con 12 pesos En 25 Y a ustedes luego Las pueden decorar Ese tipo de diademas Mira aquí Las de peluchito En 230 También más Y además Para las niñas Desde 30 pesos 30 En 40 Y se los juro Que no acabaríamos De enseñarles Tantos modelos Que tienen Y que nos siguen Llegando Perdón Esto es de 60 Ah de 60 Y lo que es de 40 Es la lista Ah sí Para no darles Equivocado el precio Si no nos van a reclamar Y luego Ah y aquí abajo Miren Esto se ve linda Porque ya está Así como más Esponjocita De terciopelo Y esta nos quedaría En 110 O aquí abajo Veo Estas son Como balerinas Balerinas Y tienen algo De brudito Si pueden apreciar Y está súper bien Les digo Para la reventa Porque viene surtido Su paquete 115 Ah esas también Se ven bonitas Y adentro del moño Traen como Florecitas Que se mueven Ah muy bien Esas de qué precios Serían Serían El de aquí Y si no Aquí pueden preguntar A la hora de pagar Buscan el código Nos pueden Acercar Los productos En caja Y ya nosotros Los chicamos Muy bien Ah y esa trae abajo Como si fuera Para un coleteo Esa está En la sección De 125 Ahí O más económicas Esta trae así Puntitos Como pueden ver El diseño 90 O aquí A un ladito Está otro diseño Estas más económicas De 80 Pero trae Florecitas parece Están bonitas Con perlitas Que igual se vengan Muchos En 205 205 Ah y aquí Encontré Otras todavía Más económicas De 75 El paquete De 12 También Muy floreadas También tienen Paquetitos De monederos Me parecen Dinosaurios ¿No? Sí Están también Muy kawai En 300 Nos quedaría El paquetito Está así O Creo que estos Son otros colores 300 pesos Ah este es otro Miren Es cierto Viene un poco Más cuadradito Una carita Sorprendida Sí Ah miren Para el cabello También están Estas ligas De teléfono En esos colores 140 O 55 pesos Más de estas ligas Kawai De frutitas Zanahorias Aguacates Y Más tiras De estas 45 Para que les convenga ¿No? Para su negocio Y no se les olvide Que es una tienda Obviamente confiable Una bodega Que les va a llegar Que les va a llegar El paquete Porque yo sé Que luego Desconfían Aquí están Más Toda esta torre Fíjense Está surtida ¿Por qué? Si Vienen mayores Por ejemplo 40 O por ejemplo Vienen estas bolsitas De copitas Aquí les llaman Son así las grapitas Para justamente Lo que estamos viendo De las extensiones Así viene Esto está 10 pesos Para la bolsita Para que ustedes le puedan coser los clips a sus excepciones. Lo que no pueden alzar también son las bolsitas de ligas. Viene una docena y nos quedan $25 pesos. O la básica también. Esta viene un poquito más chiquita. También $25 pesos. Acá arriba están exhibidas esas ligas de estrellas. O aquí veo paquetitos de mini cuquitas. Para las niñas. ¿Quién sigue esta? Sí, $15 pesos. El paquete surtido. Aquí al lado vemos otro paquete de $30. ¿Sí será? Tira. Sí, se la tiene. Igual, de fruta. Sí, bueno, viene aquí o viene aquí con fruta. Ah, sí, también con flores. Bien, de Navidad seguimos teniendo cosas. Tienen cosas de Navidad, aprovechen $160 pesos. Porque luego acercándose a la fecha ya no hay más de frutitas. La tira también, $40 pesos. O esta tira de acá, más económica. Ah, pero esta trae como pinzitas. Sí, estas trae pinzitas chicas. $30 pesos. Estas son donitas de peluche. ¿Sí? ¿Son donitas? Sí, sí son donitas. Nada más delgaditas, ¿no? Tienen que traer, traer peluitas. Tienen así, no te traes. Oh, no te traes. ¿Qué te traes? $11. Muy bien. En $55. Ah, los pomponcitos. Sí, sí. Y bolsos de pomponcitos en $15 pesos, así surtidas. También tienen muchas diademitas, veo, para bebés. Sí, $75. O esta, esta de $125. ¿Estos son para hacer el chambón? Sí. Estos son para chambones, vienen de, este... Por ejemplo, estas son chiquitas, con $30 pesos. Y estas, $55, vienen porque te vienen de los remotes más grandes. O aquí arriba está exhibido todos estos cartoncitos, también con diferentes lejitas. O estos de globo, que creo que también llaman mucho la atención. Este ya es coletero. Sí. Tiene coletero de $120. Lo que les decía, diademas para las bebés. Miren, también tienen el moño mágico surtido en diseño. Ah, este nada más viene a rayas. Viene estas rayas, aquí con mamposas. Ay, por ejemplo, ya están colesitas. Y más primaverales. Y aquí sí hay como varios modelos para que puedan elegir. Ajá. Así viene. El paquetito trae, este, 12 piezas, en $85 pesos. Muy bien. Más lejitas. Sí. Estas están igual, este... Como los orejitas. Para que quede la... La coleta y la con... Con las orejitas. Con las orejitas. $135. Oh, dibujos. También hay balerinas. Igual, muchísimos diseños que tenemos. El básico de básicos, las balerinas. El básico de básicos. Ay, sí hay varios. Bastantes, bastante sustidas. Entonces, para que igual les puedan llevarse el que les veste más. O donitas, fíjense, con cristales. $55. Aquí arriba, más donitas. Igual, bastante modelos. Sí, menos. Ah, sí. Esa tela ya es atinada. Ah, mira. Aquí hay de todo un poco. Sí, ¿eh? No, más bien, como dije la otra vez, de todo un mucho. Porque tiene un montón de cosas. $110 estos moñitos. Estos creo son los que les enfoque arriba. No me acuerdo muy bien. Tienen diferentes modelos, ¿qué es? Ah, ya. Por ejemplo, este viene así con corazoncitos. Hay los moñitos que también se van a hacer así con los moñitos. Este es un modelo que viene así. $110. $110. Y miren, por ejemplo, estos son corazones. Pero también viene así con cuadritos. Ah. Ahí también. También el diseño. Sí. Esos de $75. Parece como si trajera azúcar. Sí. $75. Me voy a lo tener. Ah, esos resaltan mucho por las cerezas. Ajá. $60 pesos. O acá están estos paquetes también súper básicos. Sí. Sí tienen un negocio de accesorios para el pabello. Viene aquí en colores. Totalmente negro. Oh, blanco y negro. Ah. $25. Porque luego en las escuelas quieren a fuerza colores más serios. Sí. Pues ya. Las donitas. Estas creo que se las enseñamos en el video pasado, pero aún así no se les olvide que aquí las encuentran. Desde $20 pesos el paquete. O aquí abajo estas ya traen pedrería, pero ya son un poquito más anchas. Agarré ahorita una sencilla. Aquí está. Con piedritas. Y veo que está en $65 pesos. Miren, diferentes modelos de coletero. Tela satinada. Tela satinada viene así. Aquí abajo. También es la docena. También por dos. Viene así. Y con la docena. Y algo que me preguntaban en el video pasado por decir, si alguien viene y nada más quiere esta bolsita, se la venden. Sí. ¿O deben de ser tres artículos de la bodega? No, aquí en bodega no tenemos compra mínima. Desde un paquetito se pueden llevar. Y obviamente cuando vienen aquí, pues ya se emocionan mucho y ya se llevan de más. Sí. Siempre dicen, voy por una cosa y salen con más. Sí. Sí, porque aparte la verdad es que sí están. Está surtido y está muy barato. Sí. Y este. Igual para pedidos pueden pedir desde un paquete de cada modelo. Ajá. Nada más que en pedidos sí tenemos una compra mínima de $3,000. De $3,000. Sí, eso sí. Para envíos sí, de $3,000. Estos son tipo balerinas. Igual balerinas con moñitos. Igual vienen varios modelos, ¿no? Sí, vienen así. En $50. $50 pesos. De poquetito. Muy bien. Tienen otro estilo de pasadores. Igual estos son de $2,90 las cajitas. O estos de aquí arriba. Pasadores con moños desde $110. Estos también de $2,90 nada más que ya es de otro color. O diferentes tiras de pasadores. Más cajitas con accesorios para las niñas. También viene surtido en cuanto a los colores. Trae de entrepasadores, cucas. Este está aquí abajo. Veo que también es de $2,90. Aquí también tienen esta tira. Esta se me hizo muy curiosa. Trae a Hello Kitty. Estos muñequitos. El gatito. Mi gatito preferido. Este paquete veo que estarían $90 pesos. Aquí al lado más diadenitas para las bebés o para las niñas. Valerinas desde $140. O esta más económica $105 pesos. Pero vendría así. También tienen paquetes de pinzas. Estos se ven padres. Porque son así de animal print. No es la clásica pinza a color negro. Y esta nos quedaría la docenita en $135 pesos. Aquí están otro estilo de pinzas. En estos colores. Está este paquete. Estas docenas son de $45. En $60 pesos también están estos pasadores. Super kawaii. Estos también de frutas y verduras. Estos paquetes de Donita se ven bien curiosos. Chéquense. Y son así en estos colores. También hay así rayaditas. Algunas neón. Van a poder encontrar 12 cartoncitos de estos. Pero cada cartón trae 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me parece que 6 bonitas. Y están en $25 pesos los paquetitos. O aquí al lado está otro paquete. Nada más que este es de $35 pesos. Pero ya cambia la bonita. Y tras pareciera también como si fuera este detalle de orejitas. Miren nada más esta cajita. Creo que se ve súper padre. Ya que está surtida en cuanto a uñas. Cositas para decorarlas. Se ve también muy tierna. Muy kawaii. Y esta cajita estaría en $320 pesos. También tienen muchos artículos para las uñas. Tips y todo eso. Pero yo creo que eso se los enseñaré. Se los enseñaré en otra ocasión. Hasta pigmentos. ¿Cómo ven? Esto es un poquito de lo que pueden encontrar. Esperen el próximo video. Donde les voy a tener más actualizaciones. Si no han visto en donde les enseñaré artículos para el hogar. Se los dejaré en la caja de información. Muchísimas gracias por haber estado acá. Y nos vemos hasta la próxima.